me estoy haciendo trabajar horas extras como tanto me habéis pedido el maldito modo noche, pues ya le tengo el night sight así que le vamos a utilizar le tenemos justo aquí y de aquí vamos a probar todo lo que podamos sacar de este objetivo, de esta lente a ver si este modo noche es el mega ultra modo noche de la historia porque todos decís que es mejor que ninguno eso tengo que ver yo a partir de ahora todas las tomas van a tener primero el modo automático normal y luego vamos a pasar al modo noche, o sea la primera va a ser automática y la siguiente modo noche, así que vamos a ello es verdad que en la primera escena que usamos hay mucha luz con lo cual el modo noche aquí no sería suficientemente interesante y ver como satura las luces eso sí, uno amarillea el modo normal y el modo noche lo mejora bastante la verdad pues ya habéis visto, mejor ejemplo que este imposible, ya habéis visto como trabaja el modo noche que simplemente empieza a tirar tomas que no lo veis, simplemente se llena las barras que se va llenando y emplea el tiempo que cree necesario para capturar dependiendo de la medición de luz que haga y así hace estos resultados ahora aunque tengo el trípode y es más fácil tirar las fotos lo voy a tener a pulso y voy a hacer el modo normal que la foto es instantánea y el modo noche que empeará algunos segundos con lo cual puede perder nitidez por mi propio pulso y depende del pulso que tengáis de todas formas vamos a hacerlo foto normal y nos vamos a por el modo noche aquí en el modo normal tenemos ruido en el cielo en el modo noche también tenemos ruido en el cielo porque está tirado a pulso y a pulso no es lo mismo fijar, me acerco más aquí hay más oscuro y en el modo noche sí que está muy nítido lo cercano pero mucho ruido en el cielo en estas primeras fotos podéis ver sin duda que tenemos el problema de que si hacemos el modo noche con el propio pulso obviamente hay trepidación aunque sea mínima y el cielo tiene ruido o sea es lógico que tenga ruido y es así efecto como en plan acuarela como podéis ver en las imágenes pero cuando está atrás del suelo vemos otros resultados vamos a seguir con más resultados y ahora os voy a enseñar apoyado bien en un banco un gran plano vais a ver otra vez las diferencias de tenerlo totalmente quieto vamos a lanzar la foto y ahora pasamos al modo noche y hacemos la misma foto en estas nuevas tomas seguimos teniendo mucha luz la modo normal amarilla el modo noche lo hace bastante bien pero ahora cuando se hace zoom fijaros en el modo normal hay oscuridad, nitidez pero bueno fijaros aquí se ve bastante bien lo que nos vamos a encontrar aquí se ha visto claramente como el modo noche recolecta luz que es lo que ponía en pantalla y ha tardado lo necesario para poder lanzar la foto siempre dependeremos del tiempo de exposición que necesite el píxel para hacer sus fotos una vez necesitará más porque habrá menos luz y otra vez habrá luz y necesitará menos pero siempre será este método pero cuando lo tengáis a pulso siempre tardará menos el móvil detecta que lo tenéis a pulso tened en cuenta que donde estoy tenemos poca luz así que tiene que capturar y llenar el vacío de la falta de luz otra foto tirada a pulso donde el modo normal más o menos deja los detalles que ya conocemos el modo noche deja mucha nitidez pero si hacemos zoom el modo normal aunque corrige bien las luces no está del todo mal y el modo noche el cielo lo estropea pero fijaros lo demás y ahora una demostración para todos los que decís que el modo noche es espectacular y es lo mejor y todo lo que queráis os voy a hacer una demostración de para qué nos sirve el modo noche y la persona que va a disparar la foto va a coger el trípode con ambas manos va a disparar pero yo no voy a estar quieto yo voy a estar saltando en el modo normal me capturará mejor para la velocidad de obturación a pesar de que será más bajo pero en el modo noche la exposición va a estropear la foto y qué mejor forma de demostrarlo así ¿qué os parece? si lo que acabo de decir lo ponemos en práctica vamos a tirar la foto en 3, 2, 1 ya en el modo normal tiene que bajar la obturación y fijaros con el zoom qué resultado más horrible y ahora en el modo noche para que se caiga el mito de que este modo no vale para cuando queremos imágenes pues con algo de movimiento así que en 3, 2, 1 en el modo noche el tiempo de exposición es mucho mayor y si hacemos movimientos bruscos vemos como aquí con el zoom mis manos están totalmente desenfocadas por cierto el móvil nos avisa de que esto está muy oscuro y que usemos el modo noche vale ya de por sí el móvil nos avisa no lo automatiza pero tenemos que ir nosotros pero nos lo dice ahora voy a tirar una foto en esta panorámica que veis que está el lago que es preciso es una gran imagen voy a apoyarla justo aquí y voy a intentar que mi pulso no me falle y que veáis otra vez las diferencias empezamos con la foto normal lanzada y nos vamos al modo noche prometido y aquí tengo que utilizar el pulso que pueda en estas tomas nos vuelve a pasar lo mismo el modo noche aquí y ahora justo está más iluminado pero si hacemos zoom al tirarla con pulso se pierden las dos tomas tanto la normal como esta de modo noche que está súper saturada esta foto es una belleza y voy a poner el trípode abajo me voy a jugar la vida porque me la voy a jugar y vamos a tirar las fotos a ver cómo quedan así que estaros atentos esto no lo hagáis vosotros porque si te caes la hostia puede ser bien buena lo mismo ha estado me encuentro conejos aquí en modo normal es muy complicado sacar algo provechoso en el modo noche es impresionante aquí puedo decir fijaros en el modo normal el ruido y todo desenfocado el modo noche es espectacular sin más aunque la cámara selfie no tenga modo noche esto es digno de fotografiar así que ¿quién ha dicho que no tiene modo noche? yo pues si lo tiene esto no me lo esperaba y me encanta que lo sepáis modo noche en la cámara selfie toma ya pues fijaros si que tenemos modo noche en la cámara selfie es genial está el modo flash activado que son esas bandas blancas para iluminarme y la luna en el disparador ahí veis justo en el disparador una luna que es lo que dice que es el modo noche y justo ahora vamos a disparar con estas vistas increíbles pues ya la ha tirado no es que sea la mejor foto del mundo pero cumple y muy bien nos vamos por allá abajo ya sabéis que ahí hago casi todas las fotos de todos los reportajes que hacemos en el canal bueno básicamente ya estáis viendo lo que está dando de sí este modo noche que es bastante interesante pero tiene el problema que yo sabía y que muchos de vosotros sabríais que necesitamos tenerlo con muy buen pulso ese tiempo de exposición tiene que estar cogido con muy buen pulso o apoyado en suelo en mesa donde sea si no se nos irá a tomar por el culo hablando mal fijaros en este camino que podría ser sacado de una película de terror y vamos a hacer una foto normal y otra en modo noche y si tenemos poca luz y vais a ver una toma tras otra y vais a ver cómo sí se empieza a lucir el modo noche cuando tiene el trípode puesto abajo apenas hay ruido en el cielo prácticamente nada tiene mucha nitidez modo normal es un desastre modo noche tiene nitidez detalle y muchas cosas variadas volvemos al modo normal que aquí cumple bastante bien pero si nos vamos al modo noche lo clarea pero el cielo aquí le tenemos perdido y ahora ya empezamos a ver fotos espectáculo modo normal que tiene mucho ruido este tiene mucho ruido porque hay mucha luz cerca nuestra pero si seguimos aquí esta ya está muy bien en modo normal y fijaros el modo noche bastante bueno seguimos más adelante aquí tenemos una foto que para mí es espectacular tanto en modo normal como en modo noche y aún así el cielo se nos ha ido seguimos fijaros en esta foto con la fabula de fondo modo normal y nos vamos al modo noche que aquí si está clavado el cielo y los colores y ahora vamos a para mí la mejor foto de toda la noche fijaros que modo noche más impresionante aquí y ahora nos vamos de cerca tiene mucho ruido el cielo y nos vamos de cerca en el modo noche y es simplemente espectacular todo lo que representa seguimos otra foto tirada a ras de suelo y vemos el modo noche que el cielo lo vuelve a cuadrar muy pero que muy bien y aquí la última foto de momento modo normal y el modo noche nos deja algo muy muy chulo y ya estamos en la parte final del vídeo y lo que muchos de vosotros estaréis esperando si si ese modo noche del Huawei Mate 20 Pro contra el Pixel 3 XL que ahora mismo le llevo aquí y le vamos a poner de compañero y le vamos a poner de compañero Bueno, vale, como se me cae la cara de vergüenza pues utilizo el Animoji y así así no me veis lo que estoy pensando ¿Continuará? ¿Continuará? ¿Esto es lo que tienen los créditos finales? Que no, que no, que no que no voy a poner ningún enfrentamiento todavía de ese Pixel contra ese Huawei que sé que lo estáis esperando que lo sé, que lo sé, que lo sé ¡Ay! Yo no sé qué habrá pasado ¡Hasta pronto!